Bueno, pues muy bueno chicos, y vamos a hacer mi once ideal entre el Paris Saint-Germain y el Barça. ¿Cuál sería el once ideal? Veo que mucha gente ha hecho esto, bastantes me lo habéis pedido, y además me apetece a mí hacerlo. ¿Cuál sería mi once ideal juntando a los jugadores del Paris Saint-Germain y a los del Barça? Voy a intentar ser sincero y por supuesto voy a intentar ser objetivo, aunque lógicamente con la camiseta puesta me cuesta serlo. Y para mí los del Barça son los más bonitos, los más preciosos y los mejores del mundo. Pero evidentemente quiero intentar hacer un once siendo realista. Así que venga, vamos a ello. Recordad que si queréis que haga esto por ejemplo de Real Madrid y City, apoyad este vídeo con un enorme like. Si veo 8000 likes, 8000, hago el once ideal entre el Real Madrid y el City. Por lo cual, de vosotros depende. Como digo, vamos a comenzar con esta página que he encontrado por aquí. Bueno, no es la mejor página del mundo, pero ahí está. Donde vamos a elegir el once ideal juntando a ambos equipos. Sé que el Paris Saint-Germain, en mi opinión, es favorito para esta eliminatoria, por cómo juega como equipo. Creo que como equipo, ahora mismo, compite mejor que el Barça. Creo que son favoritos. Sobre todo porque tienen a un jugador que es Mbappé. Pero luego, en el uno a uno, no me parece que sea un equipazo que diga, ¿sabes que son mejores que nosotros? No me lo parece. Jugador a jugador. Comenzamos con la portería. Para mí, sinceramente, en la portería, creo que... Ter Stegen, en mi opinión, creo que está mejor y que es mejor que Donnarumma. Creo que es mucho más fiable. Donnarumma me parece que es un porterazo espectacular. Espectacular. Pero... Creo que es mucho más irregular que él. Tiene más fallos que él. Yo me quedo con Ter Stegen. Sin ninguna duda. Vamos con los centrales. El primer central, yo creo que no hay ninguna duda, que es Araujo. Sinceramente. Araujo. Araujo tiene que jugar sí o sí. Araujo yo creo que es uno de los mejores centrales del mundo. Y yo, sin ninguna duda, lo tengo que poner. Luego, en la otra posición. Mucha gente dice que Kubarsí. Creo que Kubarsí está en un momento de forma espectacular. Pero lleva poco tiempo en la élite. Yo me voy a quedar con Marquinhos. Sinceramente. Creo que Kubarsí es muy bueno. Me parece una barbaridad. Pero creo que a día de hoy, Marquinhos, con todo, no sé, la trayectoria que tiene y tal, creo que evidentemente a día de hoy es mejor. Es mejor. En mi opinión, es mejor. Skriniar también. Tiene mucha más experiencia. Lucas Hernández un poco más de lo mismo. Por lo cual, Kubarsí ya llegará a su momento. A mí me encanta. Pero creo que ahora mismo ponerlo por delante de Marquinhos o de otros centrales que tiene el Palsñermen me parece, sinceramente, un error. Me parece un error. Vamos con lateral derecho. Aquí la gran duda. ¿Rafa Kimi? ¿Lateral derecho puro? ¿O Jules Koundé? Claro, aquí no sé... Aquí no sé si poner quién está mejor a día de hoy en esa posición. Que es Koundé, en mi opinión. O a Sarrafa Kimi. Si miramos un poco la trayectoria de lo que es toda la temporada y tal. A Sarrafa Kimi es verdad que es lateral derecho puro. Yo creo que sí, pero... Koundé está en un momento de forma espectacular. Pero es verdad que a Koundé no le gusta jugar ahí. No le gusta jugar de lateral derecho. Aunque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Voy a quedarme con Sarrafa Kimi. Porque creo que es más lateral puro. Y al final la temporada que está haciendo es muy buena. Me voy a quedar con Sarrafa Kimi porque es más lateral puro. Lateral izquierdo, yo no tengo ninguna duda. Creo que es Cancelo, sinceramente. Creo que Cancelo tiene que jugar ahí sí o sí. Por lo cual, esta sería la defensa. Repito, muchas dudas. Muchas dudas con el tema de Sarrafa Kimi. Pero claro, sé que si pongo todos los de Barcelona me vais a decir que es esto. Pero bueno, que Koundé podría estar perfectamente. Perfectamente. Luego, centro del campo. Muy complicado. Muy, 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 muy complicado. Porque aquí hay muchos jugadores. Es verdad que no puedo poner tampoco a todos los que me gustaría. Evidentemente, muchos están lesionados y tal. Por ejemplo, sí que voy a poner, y ya os lo adelanto, a Frenkie de Jong. Es verdad que está con la lesión y tal. Pero parece que va a jugar ese partido. Por lo cual, yo creo que voy a ponerlo a Frenkie de Jong. Pero antes, creo que el que hay que poner es a Zaire Emery. Sinceramente. Creo que hay que ponerlo. Por lo cual, vamos a ver. Si pongo Emery, aquí está. Zaire Emery yo lo pondría. Es verdad que puede jugar como interior. Puede jugar como pivote. Pero yo creo que tiene que estar. Yo creo que tiene que estar. Incluso por delante de Christensen. Que sí que está jugando muy bien. Pero me paso un poco que con Koundé. Christensen está jugando muy bien como pivote. Pero no es su posición natural. Por lo cual, creo que Zaire Emery me parece que es un jugadorazo. Y luego, sí que es verdad que en el centro del campo, ni Vidinia, ni Fabián, ni ninguno de estos veo que sea mejor que, por ejemplo, Gundogan. Gundogan, por supuesto, tiene que estar. La temporada de Gundogan es espectacular. Tiene que estar, sí o sí, para mí es mejor que cualquier centrocampista que tenga el Paris Saint-Germain. Lo digo de verdad. Y en el otro sitio, lo siento mucho, pero de Jong, que parece que jugar a ese partido, de Jong es mejor también que cualquier centrocampista del Paris Saint-Germain. Por eso os digo que hay que estar con confianza para ese partido. Porque sí, creo que el Paris Saint-Germain ha mejorado muchísimo durante los últimos meses. Creo que es un equipo que compite bien, que defiende bien. El Paris Saint-Germain es un equipazo. Pero a nivel individual, repito, laterales mejor que Cancelo, no hay. Centrales mejor que Araujo o Koundé, muy poquitos también. Kubarsic que es muy joven, pero está en un momento espectacular. Los porteros, sé que muchos pondrían a Donnarumma para mí, Ter Stirling es mucho más fiable. Su trayectoria más es bastante mejor. Y el centro del campo, Zaire Emery. Es muy bueno, es verdad. Tiene otros que también lo están haciendo muy bien, pero creo que Gundogan es un nivel superior. Y Frenkie de Jong un poco más de lo mismo. Vamos también con los delanteros. A ver, aquí creo que no hay ninguna duda. Mbappé. Mbappé. Sí o sí. Lógicamente creo que es el mejor jugador de esa eliminatoria. Mbappé seguramente el mejor jugador del mundo. Tiene que estar. Sí o sí. Luego, como delantero centro. A ver, yo creo que tampoco hay ninguna duda. Robert Lewandowski. Por trayectoria, por momento y por todo. Tiene que estar él. Es así. Y luego la gran duda, ¿no? La Miña Mal o Usman de Mele. La Miña Mal lleva más goles esta temporada, ¿es verdad? ¿Es verdad? Usman de Mele como extremo a día de hoy, yo creo que tiene más trayectoria. Eso. A día de hoy, yo creo que si, por ejemplo, Usman de Mele siguiese en el Barcelona, si no se hubiese ido, estoy seguro que el titular sería Usman de Mele. Lo que pasa es que luego es verdad que la Miña Mal está a un nivel impresionante, que la Miña Mal es increíble. Creo que tiene un talento... En mi opinión, incluso más que Usman de Mele. Pero es muy complicado, porque Usman de Mele como extremo es una auténtica barbaridad. Es verdad que todavía no está llegando al nivel que se esperaba que pudiese llegar. En el Paris Saint-Germain es cierto que lleva bastantes asistencias, pero sigue sin ser ese jugador diferencial. Sigue sin serlo. Sigue sin serlo. Pero para mí, Usman de Mele tiene que dar mucho más. También es verdad que no está jugando como extremo a extremo. Está un poco más por el interior. Ha cambiado aquí Luis Enrique toda la táctica, toda la formación. Lo está poniendo mucho más... Yo os digo, metido por el centro, por lo cual es complicado. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora mismo tendríamos a... Del Barcelona, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y del Paris Saint-Germain tendríamos 1, 2, 3 y 4. Si pongo a Dembélé serían 6 y 5. Y si pongo a la miña mal, ya sé que muchos se me van a echar encima, cosa que me da absolutamente lo mismo. Así que creo que voy a tirar por... Usman de Mele. Vamos a poner a Dembélé solo por no agafarlo. Y no quiero agafar a la miña mal. Quiero ir por lo bajo. Por ganas pondría a la miña mal. Porque, repito, creo que es más importante la miña mal para el Barça que Dembélé para el Paris Saint-Germain. Y creo que Dembélé, incluso los del Paris Saint-Germain esperaban mucho más de él. Pero creo que a día de hoy tiene mayor físico, mayor velocidad y como extremo, creo que con toda la trayectoria que tiene, a día de hoy sigue siendo mejor extremo que la miña mal. Es así. La miña mal no deja de ser un niño. De 16 años. Y no quiero agafarlo, no quiero ponerlo aquí y meterle esa presión. Aunque por ganas es verdad que sí lo ponía. Y por ganas creo que, quizás sin momento de forma, está por encima de Usman Dembélé. Seguramente sí. Pero es que no quiero meterle presión y no quiero agafarlo. No quiero hacer la mufa con él. Y prefiero agafar a Usman Dembélé y meterlo a él y a ver si hace una eliminatoria horrible. Así que voy a poner a Usman Dembélé. ¿Vale? Por lo cual, aquí estaría. Yo creo que las únicas dudas que pueda haber o única discusión puede ser lateral derecho, Asraf o Jules Koundé. Luego, quizás Donnarumma Ter Stegen para mí no hay ninguna duda. El centro del campo yo creo que tampoco hay ninguna duda, que es este. Y luego, bueno, pues supongo que habrá alguien que diga que la miña mal y Dembélé y tal. Ya he explicado el por qué pongo a Usman Dembélé. Pero repito, a nivel individual, el Barça tiene mejor equipo de lo que la gente piensa. Pero es que no hay ninguna duda. El PSG creo que es un equipazo, que compiten bien. Pero luego, a nivel individual, no tiene un equipazo de estrellas como antes. Quitando casos como Zaire Emery, que está en un momento increíble que tienes que ponerlo sí o sí. Mbappé, quizás Dembélé, porque al final es un jugadorazo. Pero el resto son buenos jugadores, pero sin decir que serían titulares en el Barcelona indiscutibles. No, no. Así que, en fin, este es mi once. Ideal de ambos equipos. Ya sé que va a generar bastante polémica, pero bueno, quiero saber qué piezas cambiaréis vosotros. Quiero saber vuestra opinión. Y repito, si tiene bastante apoyo, haré otro vídeo, una segunda parte con el once ideal entre el City y el Real Madrid. Que también creo que podría estar interesante. En fin, os leo un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.